Jutta Kleinsmith, una alemana nacida en 1962, es la única mujer que ha ganado esta mítica prueba del Paris-Dakar. Su carrera en la competición empezó con las motos, hasta que en 1992 dio el salto a los autos. En 1998 fichó por Mitsubishi, marca con la que logró varios éxitos deportivos y cuyo ápice llegó en 2001, año en que ganó el Rally Paris-Dakar. Hasta aquí, un minuto de historia en Autos y Deportes.